Estamos de regreso en Perú Alimentaria, amigos, y vamos a contactarnos ahora con nuestro primer invitado. Él es el señor Benjamín Barriga y con él vamos a abordar el tema de los investigadores peruanos que vienen diseñando mini lavadoras para el cuidado y conservación de la fibra de la vicuña. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a Perú Alimentaria. Muchas gracias por su disposición. Bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Te agradezco la invitación y estoy dispuesto a realizar la entrevista. Bueno, es muy importante mencionar para los emprendedores que están involucrados en el sector de la agricultura estos dispositivos mecánicos, estas mini lavadoras. Y le pido a usted, por favor, que nos explique cuáles son las funciones esenciales que se realizan y con qué finalidad se realizan también. Empecemos primero por la finalidad. Resulta que el Perú más o menos produce alrededor de 7 toneladas y media de fibra de vicuña, de las cuales más o menos el 92% se vende sucia, deserdada o predecerrada, pero no lavada. Y ahí está el problema, que cuando uno vende la fibra de vicuña sucia, no cuesta más de 300 dólares el kilo. Pero si la lavamos y la deserdamos, esto puede subir hasta 1.300 dólares el kilo. Entonces, la idea es, diseñando esta máquina, lavar la fibra de vicuña, conservando lógicamente sus propiedades de forma muy eficiente y ponerla al servicio de las comunidades. Entonces, nuestro objetivo es diseñar una máquina que pueda lavar y ir aplicando nueva tecnología. Nuestra máquina, por ejemplo, hace movimientos suaves, controla muy bien la temperatura y además incluimos una nueva tecnología para el lavado de la fibra, que en este caso es ultrasonido. De esa manera optimizamos el lavado y lógicamente vamos a dar un valor agregado. Ahora, ¿cuáles son las nuevas propuestas que se desarrollan con esta mini lavadora? Y anteriormente, ¿qué métodos, qué técnicas empleaban, señor Barriga? Bueno, anteriormente el lavado era manual y algunas veces, como en la mayor parte de los casos, las empresas extranjeras compran la fibra de vicuña, digamos, recién cosechada, es decir, sucia, y se la llevan a los países europeos y ahí le dan un valor agregado. La idea es darle valor agregado aquí en el Perú de manera tal que se puedan beneficiar las comunidades que se dedican a la cosecha de esta fibra de vicuña. Nuestro proyecto tiene como objetivo beneficiar a 48 comunidades de la región Cusco, donde más o menos serían beneficiados unas 120.000 personas. Ya, y usted lo ha mencionado, 120.000 personas, y por otro lado también dijo que anteriormente este procedimiento de lavado de la fibra de vicuña se realizaba en países europeos. Al realizarla aquí en nuestro país, ¿cuál es el porcentaje favorable que podríamos nosotros demandar en este proceso? A ver, este, a ver, un momentito, lo que pasa. Si nosotros ponemos esta máquina a disposición de las comunidades que se dedican, digamos, a cosechar la fibra de vicuña, el valor agregado se quedaría en el Perú. Si podíamos vender el kilo a tres veces el precio que están comprando ahorita las firmas extranjeras, y de esa manera los beneficiarios directos serían las 120.000 personas que pertenecen a estas comunidades. Ahora, nos hemos enfocado en un sector, que es la región Cusco alrededor de Sicuani, pero esta lavadora también se puede utilizar en Macavelica, en Ayacucho o en Arequipa, donde también hay productores de fibra de vicuña. Ahora, nosotros trabajamos ahorita con una asociación de criadores, de, digamos, conservadores de camellos y de fibra de vicuña, que se llama la asociación Acribir, que es una asociación regional del Cusco. Y también trabajamos con la Universidad Agraria, de tal manera que una vez que este modelo se pueda obtener y, digamos, hacer todas las pruebas necesarias, se pueda replicar para los otros centros productores de fibra de vicuña. Perfecto. Ahora, sabemos que esto está en Cusco. ¿Se tiene planeado llevar a cabo este procedimiento, estos planes pilotos, en otras regiones del país? Me dijo que estaba trabajando con la Universidad Agraria también. Sí, lo que pasa es que la Universidad Agraria tiene un laboratorio de un programa social de ovinos y camélidos, donde nosotros hacemos las pruebas de lavado y vamos a verificar ahí que los procedimientos sean los adecuados. Y ellos también tienen contactos con otras comunidades, como Pampa Galera, como Aguada Blanca, en otros lugares del país donde también se puede utilizar la máquina. Pero, en principio, el objetivo de la Universidad Católica es acabar de esta máquina, hacer todas las pruebas necesarias y entregarla, digamos, en este caso, a Cusco. Y después se podría replicar en las otras comunidades. Y para que se replique este tipo de mecanismo, háblenos, por favor, sobre el costo de estas minilavadoras. ¿Con cuánto se podría invertir para tener un lote interesante? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero si se refiere a cómo se puede replicar esto, es muy sencillo, nosotros como Universidad Católica vamos a tener por lo menos una patente de uso y podemos nosotros fabricar los prototipos que sean necesarios para que otras comunidades también lo puedan usar. Perfecto. Señor Barriga, muchísimas gracias por estar con nosotros, por participar aquí en Perú Alimentaria. Buena disposición por parte de ustedes. Esperemos que esos proyectos de minilavadoras sigan adelante y se rumpen para nuestros amigos de la región Cusco. Gracias. Ok, de nada. También tengo que agradecer al CONCITEC, que es quien financia este proyecto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hemos conversado con el señor Benjamín Barriga para hablar sobre las propuestas que se vienen diseñando, minilavadoras para el cuidado y conservación de la fibra de vicuña. Ya lo decía el experto, esto se desarrollaba anteriormente en países europeos, pero ahora el valor agregado que estamos desarrollando nosotros, específicamente en la región Cusco, es que ahora nosotros estamos haciendo estos procesos y estamos llevándolos a cabo. Esperamos que el nivel de la oferta también se eleve con estos procesos muy interesantes y muy requeridos. El Perú primero.